Cuando murió mi madre, trajimos todos sus papeles a casa. Entre las páginas de sus libros había guardado mis dibujos de infancia. De niño quise ser animador y entre los 12 y los 18 años realicé cientos de dibujos, pero no pude rodarlos porque no tenía una cámara. Nunca vi cómo se movían. Así que me he puesto a hacer una tosca truca para rodarlos. Cuarenta años más tarde, por vez primera, los veré moverse. Cuarenta años más tarde, por vez primera, los veré moverse. Los dibujos en papel se copiaban sobre acetatos transparentes que dejaban ver el fondo. Yo no tenía dinero para comprar acetatos, pero las radiografías también servían. Solo había que lavarlas para eliminar su emulsión fotográfica. Cuando terminé con todas las de mi familia, traté de conseguir las que tiraban en los hospitales. Pronto me fue imposible conseguir más y acabé recortándolas. De una sola radiografía podía sacar una docena de dibujos, pero recortarlas llevaba mucho tiempo. Probé otras técnicas. Así descubrí las posibilidades del papel recortado. La otra vez entiendo una al puisque escándote sacada de dibujos, ¡Gracias! Recortar cientos de dibujos era una locura. Así que probé otros materiales baratos. El papel cristal se arrugaba y daba unos brillos terribles. Los colores se fijaban mal y se desprendían. El papel cebolla dejaba ver el fondo, aunque no era totalmente transparente y se podía pintar por detrás con témperas como los acetatos. Luego me metí en proyectos más complicados. Noé comenzaba con una tremenda sequía. La temperatura era insoportable. La gente se moría de calor. Todos estaban agotados. Todos menos Noé, que estaba construyéndose un barco, aunque los ríos estaban secos y el mar muy lejano. Y disfrutaba como un niño capturando animales. Noé escuchaba los partes meteorológicos esperando la lluvia. Y cuando ésta llegaba, lo celebraban con fuegos artificiales. Un tanto peligrosos. Luego venía la inundación. Y la historia con la paloma. Y todo lo demás. ¡Uf! Demasiado trabajo. Me pasé todo un verano encerrado en casa dibujando. En los años 90 copié las animaciones de Noé y les di color con un ordenador amiga. En esos primeros ordenadores gráficos, la calidad de imagen era muy baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Paloma La Paloma nunca regresaba. Mi último proyecto fue un cuento de Edgar Allan Poe. Ahora solo quedan restos. ¿Qué podría hacer con ellos? Podría juntarlos todos en una película, pero no tendría sentido. Sería una historia sin pies ni cabeza. La Paloma La Paloma